Buenas, estamos aquí en Genshin Impact, y en el día de hoy os he decidido traer el resumen rápido del evento digital de la 2.3. En este caso vamos a comenzar ya, y comenzaremos por los nuevos personajes Ito y Borou. En este caso han mostrado las habilidades de cada uno de ellos, y en el caso de Ito funcionará con una mecánica denominada Super Latif Strength. En este caso es la típica mecánica de stackeo. Cada uno de estos stacks se consumirá al hacer un encargado, eliminando el coste de aguante del mismo. Una forma de conseguir estos stacks, al parecer, será golpeando con ataques básicos, entre otras. Luego han mostrado su habilidad elemental. Esta invocará una vaquita, la cual contará como estructura de geo, lo cual hará que pueda resonar con el pilar de Zhongli. Y además, al recibir daño, le otorgará a Ito una acumulación de Super Latif Strength. La ulti de Ito básicamente invocará su garrote y transformará su daño en el elemento geo, ¿ok? Aparte de eso, sus golpes escalarán con defensa al entrar en este modo. Igualmente, esta habilidad tiene un handicap, y es que cuando la activemos perderemos la defensa física y elemental en Ito. Esto básicamente lo hacen ya que, bueno, repercute en una mejora más grande de daño al activar dicha ulti. O sea que tenemos el handicap de eliminar nuestras defensas, pero tendremos una mejor mejora, valga la redundancia, de daño al activar esta ulti. Dicho esto, luego han mostrado a Gorou. Y básicamente sus habilidades, en este caso, han mostrado la habilidad elemental, la cual invocará un estandarte, el cual generará un área. Dentro de esta área, el personaje recibirá una mejora en base al número de personajes del elemento geo que tengamos en la party. Si tenemos uno, mejorará la defensa, supongo que Gorou contará como personaje de geo en este caso. Si tenemos dos, mejorará la resistencia contra la interrupción. Y si tenemos tres, mejorará el bono de daño geo. En el caso de la ulti, Gorou invocará un área móvil, es decir, cuando nos movamos con nuestro personaje, el área se moverá con nosotros. Y bueno, este área también tendrá una serie de mejoras en base a cada personaje de geo que haya dentro de la party. Cuando haga la posible build de estos dos personajes, hablaré más de sus habilidades, pero de momento esto es un poco por encima lo que han comentado en el evento digital. Así que dicho esto, vamos a pasar ahora con el resto de cosas que han mostrado. En este caso han mostrado los dos nuevos banners que van a llegar en esta 2.3, y en este caso no son dos, sino que son tres banners. En la primera parte van a llegar dos banners juntos, el banner de Albedo y el banner de Eula, en una nueva mecánica de doble banner, la cual algunas personas no han acabado de comprender del todo. Básicamente, han fragmentado el banner promocional en dos. Es decir, comparten el pity. El banner de Albedo comparte el pity con el banner de Eula. Si lanzáis 30 tiradas al de Albedo y 60 al de Eula, os saldrá un 5 estrellas en el banner de Eula. Ese es básicamente el resumen de estos nuevos banners. Aparte de esto, los cuatro estrellas, no sé si los compartirán, pero supongo que sí que lo harán. No han dicho nada, pero supongo que sí, ya que al final el objetivo de esto es traer antes a los personajes de cinco estrellas. Dicho esto, en la fase 2 vendrá Ito con Gorou. Gorou viene con este personaje. Dicho esto, para continuar ha aumentado la nueva historia, la nueva misión de historia. En este caso será la de Ito, el primer acto de este personaje. Y luego han mostrado dos misiones más de citas. En este caso tenemos a Beidou y a Gorou en esta mecánica de juego, básicamente. Luego han mostrado los dos nuevos sets de artefactos, así como el arma de Ito. Pero no han mostrado sus habilidades, solo han mostrado la estética del arma. Así que no voy a hablar del tema, ya que se consideraría Lick. En el caso de los dos nuevos sets, tenemos el set de Ito de defensa. Y el set de Kokomi, en este caso, de bono de curación. En el caso de Ito, básicamente, el set de dos piezas lo que hará será mejorar la defensa en un 30%, y el de cuatro piezas mejorará la defensa y el bono de daño geo en base a cuántos personajes haya en la composición de equipo del elemento geo. Si hay cuatro, lógicamente, que es el máximo, pues recibiremos el máximo de stacks, ¿ok? Es decir, solo puedes tener cuatro stacks de este efecto, y creo que es un 6% por cada uno. Luego tendríamos la de Kokomi, la cual, como ya he dicho, el set de dos piezas mejorará. El bono de curación, y el bono de cuatro piezas es bastante curioso. Cada vez que curemos, invocará una especie como de espíritu de agua, una especie de bolita de agua, la cual absorberá el resto de la curación que hagamos mientras este espíritu esté invocado. Luego de eso, el espíritu explotará, ejerciendo daño en área. En este caso, el espíritu solo va a tener en cuenta la curación realizada mientras dicho espíritu esté invocado, y en este caso creo que era un máximo de 30.000 de vida, y se podría invocar un espíritu cada 3,5 segundos, ¿ok? Es un set algo extraño, habrá que ver cómo funciona en game, pero bueno, de momento eso es un poco lo que han mostrado. Luego han mostrado al nuevo boss de zona, ¿ok? Al nuevo boss que podremos matar en campo abierto, básicamente, en mundo, y en este caso es una especie de lobo gigante. No sé exactamente qué personajes utilizarán los materiales que da, supongo que en este caso será Ito, espero que Gorou no, ya que en este caso tendríamos que farmearlo por dos para poder subir a cada uno de estos personajes. Pero bueno, este será el nuevo boss, ¿ok? Que será básicamente un lobo gigante del elemento geo, y lo podremos cazar en la nueva isla, en la que introdujeron la versión de la 2.2. Luego tenemos el evento de Spina Dragon, Shadows of Amids, Snowstorms, disculpad mi inglés, que básicamente es el evento en el que Albedo va a ser el malo, en este caso cambia un poco el rol de este personaje. Regalarán una nueva espada de 4 estrellas, la cual si no me equivoco tendrá como estadística base defensa, eso no lo han dicho, pero ya os lo digo yo, y en este caso creo que va a ser el mejor arma para este personaje. Aparte, lógicamente, también regalarán su objeto para refinarla, coronas, libros de experiencia, mora, libros de talentos, etc. Y aparte, también van a regalar un nuevo accesorio cosmético, en este caso será un sombrero de Papá Noel. En este caso, esto ya nos abre un poco las puertas a accesorios cosméticos en un futuro, así que bastante interesante. En este caso, vamos a hablar de los sub-eventos dentro de este evento en general. Los sub-eventos van a ser, en este caso, una especie de carrera de obstáculos, en la cual vamos a tener que coger una especie de monedas, y vamos a tener diferentes ventajas adquiridas mediante diferentes símbolos que encontraremos por el mapa, o diferentes ítems, mejor dicho. Al final del día son ventajas como, por ejemplo, supersalto, o también, por ejemplo, invocar una especie como de bola de geo, la cual va a estar destruyendo estructuras. Es bastante curioso y me recuerda bastante a Mario Bros este evento, pero bueno, un evento bastante curioso entre estos sub-eventos. Luego tenemos el evento de, básicamente, pelea, ok, un evento de pelea. En este caso, también dentro de estos sub-eventos, el cual se basa en romper estos cristales rojos, ok, que hay por espina dragón, y rellenar una especie de estructuras. Cuando tengamos estas estructuras rellenadas, aparecerán enemigos, y nos tendremos que enfrentar a ellos. Cuando limpiemos la zona, supongo que nos pasaremos esa zona en concreto. El típico evento de peleas. Luego tenemos construcción de muñecos de nieve, bastante curioso también, otro evento pacífico. Y bueno, estos serían los sub-eventos dentro de este evento general de espina dragón. Ahora vamos a pasar a un evento completamente distinto a este, en el cual, básicamente, vamos a tener como protagonistas a una especie de perros ninja de Inazuma, los cuales vamos a tener que, básicamente, ir a una zona y esquivarlos, ok. Y vamos a tener que hacer como una especie de misión de sigilo. En esta misión de sigilo nos ayudarán una especie de estructuras que activaremos con habilidades elementales, básicamente con daño elemental, y estas estructuras nos ayudarán a que los perros estos no nos detecten. Básicamente, al pasarnos dicha misión, cuando nos pasemos el evento entero, nos darán un objeto que es como una especie de pelota de color verde, la cual sirve para escanear a los animales que encontremos por el mundo, para luego utilizar ese escaneo y ponerlos dentro de la relaja tetera, al más puro estilo Pokémon, vaya. Luego tenemos tres eventos reciclados. Esto ha generado un poco de controversia, pero al menos dos de estos eventos son eventos de combate bastante entretenidos. El primero es el de Energy Amplifier Frution, de nuevo, disculpadme inglés, y en este caso es el evento de amplificación, el cual constaba de ir a unas zonas, destruir unas estructuras, vencer a unos enemigos, será la primera parte del evento, y la segunda parte constaba en hacerse una especie de build con unos cristales que nos habían otorgado. Estos cristales nos los pondremos en esta especie como de... círculo, como una especie de build hecha a partir de estos cristales, y luego podremos utilizarlos como ventaja dentro de un dominio en el cual podremos elegir la dificultad, podremos elegir el tiempo que dura el dominio, las ventajas que tendrán los enemigos, etc. ¿Ok? En base a la dificultad del dominio nos darán más puntos o menos. Luego tenemos otro evento reciclado, Misty Dungeon, en este caso que era el evento en el que nos daban personajes de prueba, los cuales utilizábamos para pasarnos una especie de dungeon, la cual tenía dentro una serie de mini desafíos, los cuales nos daban una especie de mini mejoras, las cuales podíamos utilizar dentro de la propia dungeon. ¿Ok? Al pasarnos cada una de las dificultades de Stand Dungeon, y luego el último evento que han mostrado ha sido el de Barbelous Merchandise, que básicamente es el evento de las cajitas, las cuales tendremos que ir a una zona del mundo, básicamente a una ciudad, en la cual estará este vendedor de cajas, el cual nos pedirá una serie de objetos, se los damos, y nos permitirá abrir una de estas cajas. Otra mecánica que han introducido en la Relaja Tetera, en este caso, va a ser la posibilidad de incluir a Paymon dentro de esta. Y bueno, hasta aquí, todo lo mostrado en esta 2.3, como ya he dicho, el vídeo he intentado que sea rápido, así que lo he explicado todo muy rápido. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis por comentarios, pero espero que lo hayáis entendido todo a la perfección. Así que dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido, y nada, en la descripción tenéis los códigos para reclamar vuestras protogemas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!